¡Hola amigos! Espero que estén en pura vida, pura vida. Hoy me encuentro muy contento porque quiero hablarles de algo que usted y yo hemos experimentado alguna vez. Vamos a verlo. ¡Hola amigos! Me acuerdo cuando yo era niño y veía esas películas tan bonitas con su corona, con su cetro y la gente se agachaba ante los reyes y reinas. Y muchas veces la gente decía, ¡ay cómo me gustaría conocer a mi princesa o a mi príncipe azul! Y se hacía tantas cosas, tantas ilusiones. Luego se ponían a ver películas de Walt Disney y veían esos castillos y la gente soñaba hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Despertamos de realidad y nos dimos cuenta que no teníamos sangre azul, que no pertenecíamos a un reino y que definitivamente los reinos actuales cada vez se iban extinguiendo más y más. Pero hoy les prometí que podríamos ser rey o reina por un día. Y usted se preguntará, ¿y cómo puedo lograrlo? La vez pasada les conté la experiencia cuando se me cayó un lapicero en un inodoro. Y la gente, más de uno me dijo, ¡uy Randall, qué cochino! Pero el que no hizo el video lo invito a que lo busque, se llama Vivencias sobre errores y horrores. Pero eso más bien me sirvió y me puse a investigar un poco sobre el tema de los inodoros. ¿Sabían ustedes que no todas las personas se sientan igual en un inodoro? Pero, ¿sabían ustedes que hay muchas clases de inodoros de diferentes materiales? Hay de cerámica, hay de oro, hay de madera, hay de hueco. Hay como en la India que ni siquiera tiene inodoro. Hay que acucrillarse para ver si la cosa funciona porque todos necesitan un lugar donde hacer. Una que otra gracia. Pero, me puse a pensar un día. Randall, pero realmente el inodoro no es simplemente un lugar donde la gente va y hace la necesidad menor o la necesidad mayor. También es un lugar donde uno puede sentirse rey por un día. Porque es un trono. ¿Y cómo así? Bueno, sencillo. Cuando una persona va al baño, ese momento es exclusivo. Si tienes familia, los niños te pueden interrumpir. Tu esposa, tu esposo te pueden pedir cosas. La gente puede andar queriendo que usted no tenga paz porque viene de trabajar y está estresado. Y usted dice, si voy al cuarto me encuentro familiares. Si voy allá también. Si no el televisor. Si no esto, si no aquello. Y uno dice, bueno, ¿dónde voy a tener paz? Si muchas veces me creo el rey de mi casa y lo que uno menos es el rey, son otros los reyes. Entonces me puse a reflexionar un poco sobre eso y dije, el mejor lugar, el lugar más bello del hogar, es donde usted se sienta, en la taza del inodoro. ¿A poco no? Veamos. Cuando usted va al inodoro, mentira es que usted solo hace necesidades. Entonces, usted allí se pone a pensar, ¿cómo están mis finanzas? ¿Cuánta plata debo? ¿A quién o a cuántos necesito pagar últimamente? O se lleva un libro, o se lleva una revista, o se lleva el teléfono. Y usted en ese momento es el rey de su vida. Nadie lo está interrumpiendo porque todos suponen que usted está concentrado haciendo lo que tiene que hacer. A veces incluso hay gente que hace, ay, se relaja, disfruta, dice, esto, esto, esto es belleza, esto es amor. Me siento como el rey, me siento como la reina. Este es mi trono. Hasta que, boom, despierten, porque alguien dice, ocupo el trono también. Y ahí se nos acabó la felicidad. Papá, me agres, me estoy orinando. Y ya hay la gente que me queda a dar campo. Otra dice, mi amor, perdón, pero ¿qué estás haciendo en el baño? Que no sales y ya quiero verte. Y ahí se le acabó el reinado, ya tiene que salir. Pero hay veces que ese reinado dura muy poco, como pasa con eso. Pero también hay reinados que se hacen un poco largos. ¿Cómo, cuándo? Por ejemplo, cuando usted está estreñido. Cuando no le funciona el colon como tiene que trabajar, usted no pasa un par de minutos en el inodoro. Pasa cinco, diez. Y no es muy placentero, porque usted está intentando hacer algo que necesita hacer. Y no funcionó. Quedó allí. Pero mientras pasaba todo eso, nadie lo interrumpía. Usted era el rey en ese momento. En otro momento se da que usted ya no puede durar muchos minutos en el baño. Pero sí puede estar yendo a cada rato. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tiene diarrea. Cuando se le abroja el estómago. Usted va y se sienta. Y ya hizo. Y se levantó. Bueno, primero hizo lo que tenía que hacer. Y salió. Y otra vez regresa. Porque otra vez está flojo el estómago. Y dice. Ay, este día no lo estoy disfrutando. Pero mis amigos. Esa es la vida. Hay trono de tronos. Y el trono suyo. Y el trono mío es el inodoro. Así que la próxima vez que usted vaya al baño. Recuerde este video. Analice. Reflexione. Y diga. Randall, donde quiera que estés. Hoy me siento rey por un día. Este es mi momento. Y lo estoy disfrutando. Así que. Hágalo. Y hágalo bien. Y es más. Hágalo feliz. Antes de despedirme. Quiero decirles. Que estoy mostrando en este momento. Mi gran micrófono. Este enorme que ustedes ven aquí. No es un juguete. Es mi micrófono. Parece una paletita. Esas ricas. Pero no sabe a nada. Así que. Muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó. Dele like. Suscríbase. Y compártalo con otros. Pero no me quiero ir sin saludar. A un amigo suscriptor. Que me dijo. Randall, salúdeme. Y es mi amigo. Goku78 final. Saludos mi amigo. También quiero saludar a otros. Que muchas veces. Me estimulan a seguir adelante. Como mi amigo Johnny. Mi amigo Luis. Mi amigo Esteban. Mi amiga Estefanía. Mi amiga Yvette García. Y muchos más. Entre otros. Que tal vez más adelante puedo saludar. Como una nota final. Quiero decirles que. Mientras grababa este video. Me encontré a dos nuevos amigos. Ellos son. Mis amigos. Josué. Y Josué. De Costa Rica. Saludos a la cámara. Saludos. Estos son jugadores profesionales. Vean su indumentaria. Él va para la selección nacional de Costa Rica. Y este chico. Va a ser el sustituto de Keylor Navas. Así que. Estos muchachos son el futuro del país. Apoyémoslos. Si ustedes quieren contratarlos en sus equipos. Hablen conmigo. Yo soy su apoderado. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Gracias!